Es el momento en el que los equipos de rescate encuentran a la pequeña Karina que aguardaba escondida entre las hierbas, casi camuflada con el miedo dibujado en su cara. Ha sobrevivido durante 11 días en este bosque de Siberia, donde las temperaturas alcanzan los 0 grados por la noche en esta época del año y rodeada de lobos y osos, con la única protección de su perro con quien se perdió. Fue el animal quien volvió al pueblo y orientó a los equipos de rescate. 100 personas, helicópteros, drones y vehículos participaron en las labores de búsqueda. Pero fue el perro quien sobre los pasos andados les llevó hasta ella. Sobrevivió durante 11 días a base de vallas silvestres y bebiendo agua de un río cercano. Con el calor que le proporcionaba su perro, quien le defendió de las adversidades, perdió los zapatos y tiene alguna picadura de mosquito, pero se encuentra en buen estado junto a su familia.